Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need But for the bed, every time that it comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya But for the bed, every time that it comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala, timide, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Yo me tenía que ir y ya me fue la prisa All night long Voy ando el mahome Oh my baby, tú me la cocono You drive me to your place I move with your d-d-mambis I move to your d-d-mambis Oh my baby, tú me la cocono You drive me to your place I move with your d-d-mambis I move to your d-d-mambis De este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Un medio no es como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 noě Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Un medio no es como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Gracias por ver el video.